¿Qué oles? Vamos a hablar de una realidad que está rebasando las expectativas y los sueños de lo que quisiera a las personas. Esta pandemia del coronavirus que ha generado a nivel mundial un pánico y también mucha desinformación. En primer lugar no podemos evitar que esto está aquí, ha llegado, que se encuentra en muchos países del mundo, que no todos se encuentran de la misma manera afectados, pero que la gente con responsabilidad debe asumir o por lo menos escuchar las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar precisamente caer en ese pánico que pueda generar no sólo contagios sino a la vez irresponsabilidad. Nada cuesta con lavarse las manos, con evitar tallarse los ojos, con estar alejados un poco durante el tiempo razonable de eventos en los cuales se puedan agrupar más de 20 personas como recomiendan. Y pues hasta cierto punto, sin quitar la caballerosidad ni la amabilidad, saludar de mano, tal vez, si quieren, chocando los codos como ahora muchos sugieren. Pero vamos a hablar de los hechos. En Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump, que se negaba incluso a decir con su nombre al virus, coronavirus, ahora no tiene alternativa e incluso el día de hoy algo inusual. Aceptó que esta problemática va a causar un retroceso en el desarrollo del Producto Interno Bruto de la economía estadounidense. Algo insólito en Trump, porque precisamente estaba sustentando sus aspiraciones de reelección presidencial en tener una economía saludable y ahora tuvo que elegir. Y eso me parece responsable. No de él, sino de todas las autoridades. Hay que sacrificar a la economía en lugar de sacrificar a la ciudadanía, como dicen los grandes expertos. Y se deben tomar muchas medidas. Sin duda, el hecho de que en Estados Unidos se estén anunciando constantemente, conforme pasan las horas, el cierre de restaurantes, de bares, de escuelas, de pequeños negocios, de cines, de teatros, de conciertos, de parques de diversiones, de todo, ayudará a cierto punto a evitar la expansión del COVID-19, como también se le llama a este problema de salud. Es una pandemia. Y no olvidemos que las pandemias, tarde o temprano, afectan a mucha gente. Pero tampoco vamos a caer en ese error de decir que es un invento que no tiene sustento y que hay alguien detrás de todo ello para sacar un beneficio político y económico. No creo que las personas que se hayan muerto sean un invento. Son muchísimas las que ya han fallecido a causa del COVID-19, sobre todo en Europa. La realidad es que en nuestro México, por fortuna, o desconocemos todavía, la realidad no ha sido azotado tan fuerte por este COVID-19. Pero no debemos subestimar esta realidad. Incluso los efectos económicos que se vienen son muy fuertes. Y se los voy a explicar, aunque lo diga el presidente Andrés Manuel López Obrador, y sé que esto me va a costar muchas críticas, porque nadie es capaz de entender que en algunas cosas López Obrador se equivoca o no quiere ver la realidad por otras cuestiones. Ha dicho que no se va a afectar la economía mexicana, aunque la vamos a salir, las vamos a salir librados de esto. Les voy a hacer una pregunta muy lógica. Espero que lo puedan entender y simplemente me voy a los hechos. ¿Qué es lo que trato de hacer para informar? Están cerrando por un tiempo limitado, si ustedes quieren, todos los restaurantes en la ciudad de Nueva York, algunos en Los Ángeles, en Chicago, y solo voy con esos tres lugares. ¿Qué implica esto? Piénsenlo. Va a bajar la exportación de aguacate mexicano, por poner un ejemplo. Decenas de miles de personas se van a quedar sin empleo. Si quieren, vamos a verlo así. Meseros y la gente que lava los platos, que son empleos dignos y muy respetados. La mayoría son mexicanos. Se van a quedar sin empleo unos días. ¿Qué representará esto para la economía mexicana? Una baja en las remesas que se envían de Estados Unidos a México. Y ahí tiene un efecto en el Producto Interno Bruto. Ya vimos que la caída de la bolsa de valores, la caída en el precio del barril del petróleo mexicano. Esa mezcla que llegó a valer 24 dólares hace unos días, está afectando la cotización del peso. Bueno, los cálculos que hacen los expertos por todo lo que ocurre en el mundo, no solo por Estados Unidos, sino podemos negar que nuestra economía, la mexicana, está muy ligada a la de Estados Unidos. Es que el desarrollo económico del PIB mexicano va a caer por lo menos un punto porcentual este año y puede llegar hasta dos. La cotización del peso frente al dólar, a 22 unidades en promedio a fin de año. El costo del barril del petróleo, entre 40 y 50 dólares para este y el siguiente año. No cerremos los ojos a la realidad. No va a ser culpa de López Obrador si se cae el PIB mexicano. Son las consecuencias de una epidemia. Lo irresponsable sería no enfrentar la realidad con una responsabilidad cívica de defender a la sociedad por encima de una economía. A final de cuentas vamos a ser también muy claros. Quienes pierden más son los multimillonarios. Y no estoy diciendo que no nos afecte a todos los mexicanos, sí, pero un mexicano de a pie como su servidor yo no tengo un centavo en la bolsa de valores. Sé que nos va a afectar, sí, que va a haber inflación, que va a haber todo. Pero reitero, el gobierno mexicano, el de López Obrador, debería ser más responsable en este sentido e irnos preparando. Sé que muchos están sopiloteando, sí, aquellos reporteros, periodistas, columnistas o como quieran ustedes llamarlos, que extrañan a la corrupción de los sexenios pasados, que pareciera que lo único que les importa es el dinero que les quitaron por la publicidad, que les pagaba el gobierno de Enrique Peña Nieto, por mencionar uno, para que hablaron bien de él. Tan es así que se han inventado muertes. Qué vergüenza de verdad. Yo se los digo como reportero, en un país con una libertad de expresión sujeta a juicios y exámenes, esas personas que han divulgado muertes falsas no volverían ni a escribir su nombre en Estados Unidos. Hasta la próxima y como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Y tomen precauciones, nada nos cuesta. Tampoco hay que apanicarse. Síganme si quieren en mi cuenta de Instagram, j.jesusesquivel, con minúsculas, o en Twitter, jjesusesquivel. ¡Gracias!